Sobre el papel, Italia formaba parte de los imperios centrales junto a Alemania y Austria, sin embargo, en las conversaciones previas a la guerra, no se contactó con Italia hasta un día después de mandar el ultimátum a Serbia. Ya que Austria tenía por objetivo quedarse territorios serbios, Italia vio justo que a cambio de participar en su guerra, les excedieran el Tirol del Sur. Austria no aceptó el trato e Italia se declaró neutral en el conflicto europeo, ya que como dijo el primer ministro de Italia, su país a pesar de tener motivaciones expansionistas, ni estaba preparado militarmente para el conflicto, ni la población apoyaría mayoritariamente a una de las facciones. La declaración de neutralidad agradó a una gran parte de los italianos. Los franceses pudieron llevar las unidades que defendían la frontera de los Alpes y las colonias africanas a la defensa de París, mientras que alemanes y austríacos tuvieron que destinar 600.000 hombres a la frontera italiana por lo que pudiera pasar. Además, la neutralidad italiana derivó a su vez en la neutralidad española, ya que el acuerdo que tenía España para entrar en la guerra radicaba en contrarrestar la superioridad naval italiana, por lo que ya no era necesario la intervención española, que tenía problemas más urgentes como la guerra de Marruecos o los levantamientos obreros. Al comenzar la guerra, las dos partes confiaban en una paz rápida en pocos meses. Con el fracaso del plan Schlieffen y el plan 17, llegó la guerra de trincheras y la lucha por ver quién era capaz de desplazar más recursos al frente. Una de las formas de hacerse con más recursos era buscar nuevos aliados y aquí entra de nuevo Italia. Ahora ambos bandos presionaban a Italia para forzarles a posicionarse en la guerra. Alemania pidió a Austria que cediera los territorios del Tirol del Sur, pero los ingleses aprovecharon la lentitud de los austríacos y prometieron a Italia el Tirol del Sur y varios territorios en la costa de Dalmacia. El 26 de abril de 1915 se firmó el Tratado de Londres entre Italia, Reino Unido, Francia y Rusia, por el que tras la guerra Italia recibiría todos estos territorios, pero a cambio tendrían que hacer una declaración de guerra sobre las potencias centrales en menos de un mes. Antes de ver cómo se desenvuelve Italia en la guerra europea, hay que hablar de Libia, porque igual que a España se le estaba complicando la guerra de Marruecos, la que tenía Italia con Libia no era pequeña. Italia no había recibido gran cosa del reparto de África, así que aprovecharon su proximidad al norte de África y el declive del imperio otomano para someter rápidamente Tripolitania y Cirenaica, a las que años más tarde volvieron a usar el nombre que les dio el imperio romano, Libia. Nada más conquistar Libia, los sanusíes comenzaron revueltas haciéndose con el control de casi toda la colonia. Ya empezada la guerra, estos sanusíes apoyaron a los otomanos, haciendo incursiones en Egipto y dificultando más el control italiano de la zona. El Tratado de Londres se había firmado en secreto y cuando se hizo de dominio público, la población y el parlamento se opusieron a la guerra, pero la respuesta fue inmediata. El rey amenazó con abdicar si no apoyaban el tratado y la entente financió grandes manifestaciones a favor de entrar en la guerra, consiguiendo que la población que estaba en contra, aunque mayoritaria, acabara cediendo ante una minoría muy ruidosa que apoyaba al bando anglo-francés. Se otorgaron poderes especiales al primer ministro y se decretó la movilización total. Con la entrada en la guerra, se comenzó a ver por qué en un principio habían sido tan reacios a entrar. El ejército estaba escaso de ametralladoras, munición y artillería pesada, ya que habían agotado las reservas en Libia y aspiraban a sobrevivir de lo que les pudieran mandar sus nuevos aliados. Además, el gobierno había calculado que la guerra duraría dos o tres meses, por lo que no tenían intención de movilizar la industria. En números, Italia tenía 1.260.000 hombres con capacidad de combatir. Podían armar a 732.000, de los cuales 200.000 deberían ir sin uniforme. El ejército estaba al mando del rey, pero en la práctica lo dirigió Luigi Cardona, que no se pensó mucho la estrategia. Creyó que con los austríacos centrados en el frente ruso y serbio, no tendrían mucho que hacer en los Alpes ante un millón de italianos. El ejército italiano tenía un gran porcentaje de analfabetos en comparación al resto de ejércitos europeos. Sin embargo, los italianos eran capaces de ver que la guerra europea no tenía sentido, lo que en el campo de batalla se materializó en soldados con la moral por los suelos, que ni sabían por qué estaban luchando, lo que hizo que de la primera movilización desertaran un 10% de los reclutas. A pesar de la falta de entusiasmo, los italianos tenían superioridad numérica frente a los austríacos, que habían sido vapuleados en Serbia y Rusia y veían al ejército italiano desmoralizado como la mejor posibilidad para encontrar su ansiada victoria. Los italianos tardaron 21 días en llevar a los reclutas al frente austríaco. Durante ese tiempo los alemanes aprovecharon para lanzar una ofensiva en Gorlice Tarnov, con objetivo de levantar la presión rusa a Austria, pero la ofensiva les salió mejor de lo esperado sufriendo el frente ruso un colapso total, teniendo que retirarse completamente de Polonia. Los austríacos aprovecharon la lenta movilización para preparar varias líneas defensivas en los Alpes y tras el río Isonzo. Cuando Italia por fin declaró la guerra el 26 de mayo de 1915, tenían una superioridad numérica de 3 a 1. El alto mando italiano dibujó los objetivos principales en Gorizia y Ljubljana, creyendo que estas ciudades les darían la llave para conquistar Viena. Tras una semana de bombardeo, a finales de julio, los italianos comenzaron el ataque frontal a las trincheras austríacas, logrando breves avances a grandes bajas. A pesar de la derrota, Luigi Cardona continuó en sus 13 y realizó otros 3 ataques al Isonzo antes de acabar el año. El ejército italiano de un millón de hombres contó más de 235.000 bajas frente a las 150.000 austríacas. En agosto habían intentado avanzar hacia Trento, el avance italiano comenzó bien, pero enseguida se vieron frenados y cuando comenzaron a retirarse, los austríacos fueron detrás de ellos. El invierno obligó a cesar las operaciones durante algunas semanas. Ya en marzo, los italianos se dieron cuenta de que Austria-Hungría había preparado 15 divisiones en el Trentino y se preparaba para atacar, pero el comandante italiano, lejos de esperarles a la defensiva, continuó realizando ataques hasta que el 11 de marzo la ofensiva arrolló a los italianos que únicamente lograron mantener el frente gracias a los refuerzos llegados desde otros frentes. Durante este 1916 continuaron las ofensivas frontales contra las posiciones austríacas al otro lado del río Isonzo. Ya en agosto con la sexta ofensiva lograrían los italianos conquistar Gorizia, pero la conquista de este pueblo al que los italianos habían dado tanta importancia no rebajaría la intensidad de este frente y un año más tarde ya habían realizado 11 ofensivas. Tras todas estas batallas, los austríacos necesitaban un respiro, por lo que llegaron algunas divisiones de choque alemanas del frente ruso para aplicar algunas de sus tácticas contra los italianos. En la batalla de Caporetto, algunos comandos alemanes se infiltraron tras las líneas enemigas realizando algunos sabotajes, con lo que lograron que los italianos se tuvieran que retirar tras el río Tagliamento. Ya en octubre de 1918, los italianos temían acabar la guerra con una derrota, por lo que realizaron una última ofensiva con la que el ejército austrohúngaro entró en pánico. Durante la batalla de Vittorio Veneto tomaron 420.000 prisioneros y dieron la puñalada final al imperio austriaco que tras esta batalla comenzaría a desmembrarse.